Shy Boy El Orfanato Nací desde febrero del año 1978 Nunca sueñé ser famoso ni hacerme grande en este negocio Yo solo tuve rato de ocio en el cacerío Y con un par de panes en la primera esquina que encontramos Montamos el kiosco mío A ustedes lo que los tiene a todos de olivo y mordido Es que yo se eché pa'lante y ustedes están todos jodidos Que les maté la liga donde no me querían Y hoy en día soy el diamante más puro de esta joyería Sencillo, el señor presidente Enfocado, en definitivo lo más fuerte Pero enfocado, solo ser diferente Da un paso pa'l frente y va a perder los dientes Rato barato, muérete pela gato Soy feliz, tú no me vas a roncar a mí, no me hagan fake Yo sé que por ley, tú no puedes con el rey, ok Cuando andes por ahí, soplas botas y ten en cuenta Que yo soy el único que ido a matarme con 70 Que las bofetas no son bombones menta Y que tú te mueres si no intentas Pa' anda con quien tú quieras De donde tú quieras, di lo que tú quieras Cuando tú quieras Bocón en esto, siempre he sido un varón Y usted resultó ser cuera, bochinchera Pao Te fuiste en fao, date un pompazo Payaso, más grande el que tú lo dices en todos mis casos No voy a doblarle el brazo, soldado raso Tú en mi zapato hubieses chuteado hasta el gato Pao Pa'l rincón, perrosato En lo que un fili es barato, un moño rompe Mamá, tú no me llegas a los tobillos Y te faltan bolas pa' llenar mi calzoncillo Bottom of the plow to the top of the world Always reminding That I gotta kick the street Diamonds and the wine and the finest girls He is always reminding That I gotta kick the street We're still here We going nowhere Once upon a time There was a young soldier named R.B. Double L From south of the border Took my act north, thought they had it in order They talking dollars and they paying you quarters Out of the ashes of the dynasty falling Me and Don Omar unsheathing our swords Slicing competition, got them all wishing That they could stand on stage with us and dish it Hit the after party, sip on the bug with Mrs. Why she telling me she love my hustle Listen, it ain't a thing, it's the game, understand If she's your dame, I don't need that for damn From the bottom of the plow to the top of the world Always reminding That I gotta kick the street Diamonds and the wine and the finest girls He is always reminding That I gotta kick the street Pencillo, que hay que salir de donde está uno pa' bregar con todos ustedes No creo en socio Mío, mi negocio Desde mi escritorio tengo un observatorio Vivo quemando lo que crezco en el laboratorio Siéndome millonario Vegetorio Quítate Al conoque Soy mucho pa' ti Evita el choque No te bloqueo, le doy un toque Diego, al menos que tú quieras resolver como Sammy Blanca Te voy a seguir pichando Bien viviendo Triunfando Subiendo El mundo conquistando Y tú yendo Como el que se te viro es el que corre esto Puerto No me dejes un pretexto Pa' que todo esto termine con uno de nosotros dos muertos Tranquilo Tranquilo Que lo mío es vender el disco Ya tú no haces nada de eso Quítate hijo mío La bendición a tío Y evítate un lío Y no de cara por el cacerío mío Que es uno de estos días Mi mansión con piscina Necesitará que me limpie la oficina Pa' contar contigo Con tu compañía De seguro todos tienen libre el día Pasa gato que en el orfanato Yo no firmo porquerías Quítate hijo mío Quítate hijo mío Quítate hijo mío Yo no firmo porquerías Quítate hijo mío Quítate hijo mío Quítate hijo mío Yo no firmo porquerías Quítate hijo mío 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 Gracias.